Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Celta 2, Barcelona 1 Menos mal que se acabó esta liga Porque vamos, estamos jugando de pena, pero de pena Al parecer estos jugadores ya después de ganar la liga Pues poco le importan el escudo En fin, yo lo único que noto Que cada vez que juega Sergi Roberto y Eric García Acabamos perdiendo el partido Es lo único que noto en este Barça de toda esta temporada Cada vez que juega Eric García y Sergi Roberto Acabamos palmando Yo lo voy a decir muy claro Porque aquí demagogia la justa Si estos dos jugadores no salen aunque sean cedidos Se le va a anotar el plumero a Xavi Pero bien gordo Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y cercana al club Acaba de informar Que inmediatamente Después de finalizar el partido Embalaídos contra el Celta Xavi Soltó el bombazo Y se ha despedido de un jugador Ese jugador no va a seguir nuestro querido Barça la próxima temporada Y ojo Va a ser la llave de la vuelta de Messi La próxima semana Dentro vídeo Fue el heredero del número 10 de Messi Pero por culpa de sus lesiones La mala suerte y sobre todo su mentalidad Ansu Fati no pudo explotar Y ser la estrella del Barcelona Que todos los culés esperábamos Pues bien noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y cercana al club Acaba de informar Que en las próximas horas Ansu Será traspasado al Tottenham inglés Por unos 50 millones de euros Dejará su número 10 a Messi Y va a ser la solución definitiva Para la vuelta del astro argentino al Barça Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo